La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. Teoceno. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Hemos entrado en una nueva era geológica. Los científicos la llaman Antropoceno. Es la era en la que el impacto humano es de tal calibre que lo está modificando todo. Se ha alterado la atmósfera con las emisiones de gases. Se han contaminado los acuíferos. Se han desforestado las grandes zonas verdes de la Tierra. El calentamiento global cada vez es más patente y perjudicial. Además, se está desencadenando una extinción masiva en el planeta. Solo en los últimos 500 años se han extinguido 322 especies. Los efectos del egoísmo humano están afectando al mundo de manera exponencial. En los países más ricos se tira casi el 50% de la comida. Según la ONG Manos Unidas, en torno a 1.300 millones de personas viven con menos de un dólar al día. La mortalidad infantil alcanza 6 millones de niños, de los cuales 5 millones mueren por desnutrición. En un informe sobre violencia de la OMS en 2003, se indica que en el año 2000 se suicidaron 815.000 personas. Cada hora, más de una treintena de personas muere por un conflicto bélico. Casi la mitad de las mujeres que fallecen por homicidio lo hacen a manos de su pareja o de su marido. A nivel global, un 20% de los niños han sufrido maltrato o abuso sexual. ¿Qué nos está pasando? Simplemente estamos viviendo la propuesta del gobierno de Satanás. Sí, sé que es muy fuerte lo que digo, pero a este desequilibrio conduce el pecado. Desde aquel fatídico día en que Adán vio caer la primera hoja de un árbol, el deterioro ha ido a más. Jesús predicó la igualdad, el respeto por las personas, el cuidado de los desasistidos, la preocupación por la naturaleza y el compromiso global. Pero su mensaje no ha calado en este planeta. Sin embargo, no pierde la esperanza de que nosotros seamos diferentes, de que nos suceda como a Pablo, quien reconoce implícitamente su evolución. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto está en la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3. Aceptando la propuesta de Cristo, comenzamos una nueva era geológica, la era de Dios, el teoceno. La Biblia la llama el reino de los cielos, se origina en el corazón y se extiende por la eternidad. Dios nos promete cielos nuevos y una nueva tierra, cielos y tierra plagados de criaturas, vegetación y personas en armonía. Cielos y tierra sin pecado, cielos y tierra que comienzan hoy en ti. Esto fue Palpitando la Eternidad, un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.